Hola familia y bienvenidos a la primer temporada en español de 54 Days of Roses, un podcast católico dedicado a la milagrosa novena de 54 días. Yo soy Maritza Méndez y te acompañaré en esta temporada. Este podcast es una hermosa devoción que te ayudará a rezar el rosario diario. Al rezar el rosario le pediremos a nuestra Santísima Madre que interceda por nuestras peticiones y nos acerque al Sagrado Corazón de Jesús. Los primeros 27 días se restan en petición, seguidos de 27 días en agradecimiento. Si deseas que oremos por ti y mencionemos tu nombre en el podcast, envía tu petición a nuestro sitio web en 54daysofrosas.com o al correo oremos arroba 54daysofrosas.com. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Este es el día 14 de nuestra novena de 54 días. Los invito a visitar y compartir nuestra cuenta de Linktree con sus amigos y familiares. En nuestro Linktree encontrarás los enlaces directos a todo relacionado con 54daysofrosas. Con un solo clic puedes ir a todas las plataformas donde puedes escuchar y rezar la novena. Te puedes suscribir a nuestra lista de correo, puedes enviar tu petición de oración, puedes descargar un archivo pdf sobre cómo rezar la novena. También puedes comprar el libro La milagrosa novena del rosario de 54 días a Nuestra Señora escrito por Christopher Hollenbeck. También puedes apoyar nuestro ministerio haciendo una donación única o convirtiéndose en un patrocinador mensual. En este mismo enlace te puedes registrar a nuestra oración del rosario en vivo y también puedes reservar una oración del rosario directamente conmigo. Hoy rezaremos los misterios dolorosos en petición. Madre Santísima, Reina del Rosario, te pedimos que intercedas por nuestras peticiones y nos acerques al Sagrado Corazón de Jesús. Te pedimos por las intenciones de nuestra familia aquí en el podcast. Te pedimos por las oraciones recibidas por correo electrónico, Instagram, YouTube y rezamos por las intenciones de Sandy, Jesús, Colleen, Carmen, Mimi, Jorge, Isaac, Shiloh, Sarah, Michael, Juan Manuel, Jaycee, Alejandra, Javier, Almania, Monica, María, Kelly, Momar, Samantha, Christy, Nico, Luisa, Alexandra, Ana, Gima, Kathy, Emily, La Familia Estrada, Lorena, Shailen, Katie, María y Miguel Ángel. Oración de novena a Nuestra Señora del Santo Rosario Mi querida Madre María, eme aquí tu hijo en oración a tus pies. Acepta este santo rosario que te ofrezco de acuerdo con tus peticiones en Fátima. Como prueba de mi eterno amor por ti, por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús en explicación por las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón y por este favor especial que te pido sinceramente en mi novena del rosario. Menciona tu petición. Por favor, Madre María, te ruego que presentes mi petición a tu divino hijo. Si rezan por mí, no puedo ser rechazado. Sé, querida madre, que quieres que busque la voluntad de Dios con respecto a mi petición. Si mi petición no es compatible con la santa voluntad de Dios y lo que te pido no debe ser concedido, por favor oren para que pueda recibir lo que será el mayor beneficio para mi alma o para el alma de la persona por la que estoy orando. Te ofrezco este ramo de rosas espiritual porque te amo. Pongo toda mi confianza en ti, ya que tus oraciones ante Dios son muy poderosas. Por la mayor gloria de Dios y por el bien de Jesús, tu Hijo amado, escucha y concede mi oración. Dulce Corazón de María, sé mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, Reina del Santísimo Rosario, mi Madre María, salve. A tus pies me arrodillo humildemente para ofrecerte una corona de rosas, rosas rojas como la sangre, para recordarte tu pasión por tu hijo. Cada brote te recuerda un santo misterio, cada una de ellas unidas a mi petición de una gracia en particular. Oh Santa Reina, dispensadora de las gracias de Dios y Madre de todos los que te invocan. No puedes mirar mi regalo sin ver lo que está atado. ¿Cómo recibes mi regalo? Así recibirás mi petición. De tu generosidad me darás el favor que tan sincera y confiadamente busco. No me desespero de nada de lo que te pido. Muéstrate mi Madre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está a la derecha de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por un aumento de la virtud de la fe, esperanza y caridad, humildemente rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El primer misterio doloroso. La agonía de Jesús en el huerto. Oh muy afligida Madre María, meditando en el misterio de la agonía de nuestro Señor en el huerto, cuando la gruta del huerto de los olivos, Jesús vio los pecados del mundo, desatados ante él por Satanás. Meditando en el misterio de la agonía de Jesús en el huerto, y orando por un aumento de la virtud de la resignación a la voluntad de Dios, humildemente rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo eficado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estas rosas de color rojo, sangre a una petición por la virtud de la resignación a la voluntad de Dios, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El segundo misterio doloroso. La flagelación del Señor. Oh muy afligida Madre María, meditando en el misterio de la flagelación del Señor, cuando por orden de Pilato, tu divino Hijo, despojado de sus vestiduras, atado a una columna, fue lacerado de pies a cabeza, con crueles azotes, y su carne arrancada hasta que su cuerpo, mortificado, no pudo soportar más. Meditando en el misterio de la flagelación del Señor, y rezando por un aumento de la virtud de la mortificación, humildemente rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estas rosas de color rojo sangre, a una petición por la virtud de mortificación, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El tercer misterio doloroso. La coronación de espinas. Oh muy afligida Madre María, meditándonos sobre el misterio de la coronación de nuestro Señor con espinas, cuando los soldados, atando alrededor de su cabeza una corona de espinas afiladas, le dan golpes clavando las espinas profundamente en su cabeza. Meditando en el misterio de la coronación de espinas, y orando por un aumento de la virtud de la humildad, humildemente rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estas rosas de color rojo sangre a una petición por la virtud de humildad, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Oh muy afligida Madre María, meditando sobre el misterio de Jesús con la cruz a cuestas, cuando con la pesada madera de la cruz sobre sus hombros, tu divino Hijo fue arrastrado al Calvario. Meditando en el misterio de Jesús con la cruz a cuestas, y orando por un aumento de la virtud de la paciencia en la adversidad, humildemente rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estas rosas de color rojo sangre, a una petición por la virtud, dé paciencia en la adversidad, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El quinto misterio doloroso, la crucifixión. Oh muy afligida Madre María, meditando sobre el misterio de la crucifixión, al ser despojado de sus vestiduras, tu divino Hijo fue clavado a la cruz, sobre la cual murió después de tres horas de indescriptible agonía. Meditando en el misterio de la crucifixión, y orando por un aumento de la virtud del amor a nuestros enemigos, humildemente rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estas rosas de color rojo sangre a una petición por la virtud del amor a nuestros enemigos, y humildemente pongo este ramo a tus pies. Comunión espiritual Mi Jesús, realmente presente en el santísimo sacramento del altar, ya que ahora no puedo recibirte bajo el velo sacramental, te suplico con un corazón lleno de amor y anhelo, que vengas espiritualmente a mi alma a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre, y permanezcas conmigo para siempre, tú en mí, y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad. En María. Amén. Dulce Madre María, te ofrezco esta comunión espiritual, para atar mis ramos de flores en una corona para colocar en tu frente. Oh Madre María, mira con favor mi regalo, y en tu amor obtén para mí, menciona tu petición, pero de nuevo, solo si mi petición es compatible con la santa voluntad de Dios, y si es para el bien de mi alma, o del alma de la persona por la que estoy orando. Por esta petición, oh Reina del Santo Rosario, te ruego humildemente por tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de la promesa de Cristo. Amén. Recemos Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por su vida, muerte y resurrección, nos ha comprado la recompensa de la vida eterna. Concédanos que meditando en estos misterios del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen y obtengamos lo que prometen. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que la asistencia divina permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Virgen Santa, con tu Hijo amado, tu bendición nos das este día o noche. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas, benignamente. Amén. Oh San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios los reprenda. Oh Príncipe Celestial de la Santa Ustía, que con la ayuda de Dios echas a Satanás al infierno y a los espíritus que vengan por el mundo para arruinar las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por unirte a nuestra familia en oración. Recuerda que siempre estás en nuestras oraciones. Si descubres que este podcast es una bendición en tu vida, me gustaría invitarte a compartirlo con tus amigos y seres queridos. Mi petición es que otros se enamoren del rosario y al hacerlo se enamoren de Dios. Para la novena de 54 Days of Roses, soy Maritza Méndez. Hasta la próxima. A Jesús por María. Amén. A Jesús. Amén. A Jesús.